¡Vamos! ¡Listo! ¡Grande, grande! ¡Vamos, vamos! ¡Ángel! ¡Él es el administrador central, el presidente del... ¿Qué decir de este título? ¿Ah? ¿Qué decir de este título? Bueno, que se lo merece toda esta gente que ha venido, todos los dichas de la U, todas las familias que tenemos se lo merecen. ¿Se luchó mucho? Claro, inclusive contra muchos que decían que una administración que no venía del fútbol no podía lograr cosas. Esos objetivos deportivos que lo hemos conseguido, no solamente económicos, administrativos, sino también deportivos. Ahora toca celebrar, pero ¿qué viene para la U? Mucho trabajo más, más trabajo, porque tenemos que pensar en cosas más grandes. La U tiene para dar más cosas, para dar más todavía, pero hay que trabajar, la única manera de lograrlo es trabajando.